.... ¡Hostias tío! Por la puta madre Es hostío! ¡de valerse! De valerse muy bien Pero que coñazo Bueno, bueno, dejemos de hacernos el weón internacional y tratemos de sobrevivir con esta wea de juego Que tanto me gusta, ña, come el azúcar Fucking logic, ¿se han dado cuenta? Ya digamos De un macetero de planta Supuestamente hay una planta y sanan sus heridas con planta Ya ponte un rajazo en la piel Con alguna garra, alguna puta wea Ya digamos, los weones se sacan la chucha, se dejan una herida O les pegan un combo en los hicos Quedan pa' la caga Y de unas putas hierbas Quedan bien, así, a la perfección Sin rajuño Fucking logic Lo más chistoso de esta wea es que Estos weones Si tú combináis las hierbas se hacen sus papelillos Se nos da el tiro que los weones son más guaditos que la chucha Muérete puto Cáete al suelo Sale acá, hijo puta ¿A quién venía a votar? Me dejó en peligro En peligro de extinción Me dio una mordida nomás ¿Cómo es eso? Me dio una mordida O sea Ah, verdad Qué chucha, verdad No se trata la wea de matar a los monstruos Que me da a mí Verdad que tengo que dejar unas hierbas para matar a Nemesio Verdad que acá puedo salir arrancando De modo difícil Por lo menos hasta que tenga buena cantidad de munición Que tengo que matar a Nemesio La wea tan fome que tenéis que pelear con el jefe al toque Si no Sería para cantar el aleluya A ver ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Chucha, tenía que haber dejado el spray en la maleta ¿Ven? Los errores míos Mis putos errores Mis putos errores me llevan a la condena Sorry la demora Que de repente se demora en cargar el fuego Pero como les dije Yo no estoy emulando un CD Estoy emulando el fuego en una imagen Y es obvio que se va a demorar más Pasan por el ladito nomás de este huevo Así Al principio hay que ser marica en el juego Pasar arrancándose Y cuando tengas tu buena cantidad de municiones Puedes cargarte a todos tranquilamente Ya, acá por ejemplo Se me cruzaron en el camino Y hay que matar A matar o lo va a matar Sale acá Cáete Ya ignoremos que eso nunca pasó Y nos vamos a meter adentro al bar Al bar de Mou Mmm, que sexy Le mordí en el cogote ¡Alejate! Ay, 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 a ver No, 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 no Hay que ser bien inteligente en esto O podría dejar que lo mate Así de simple no gasto balas Hace un buen tan pesado Venga, esté dos balitas Y él hizo todo el resto del trabajo Puta madre ¿Se escucha? Sí ¿Por qué no alguien no está haciendo algo sobre esto? No sabía que aún estés vivo, Jill Bueno, lo que pasó es que a Brad le dio la weá con tantos zombies y con tantas muertes que dice que tarde o temprano todos los buenos se van a morir y se asustó Se fue arrancando Como believer desesperada Ya Corre, 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 corre Corre, corre la maraca, corre, corre sin cesar Que si viene un zombie Te chupa la pelada Un, dos, tres, ya Cállate, culpia Uy, no sé qué weas digo Es como si me hubiera fumado un... Un alguien grande Como me... Mira, y se fueron, po Yo pensé que me iban a estar esperando Pero no fue así No fue así, señores Ah, no wey Me van a esperar acá Era uno solo, total No creo que a la vuelta me lo vuelva a encontrar, así que me despreocupo Ay, esta parte Una parte de mierda Una parte muy preocupada Una parte que no tiene nada que decir sobre otras partes Una parte muy desparte Una parte que no tiene otra parte Una parte que busca la mitad de su otra parte Una parte muy oscura Una parte muy desafiante Una parte llena de zombies Una parte llena de miedo Una parte inquietante Una parte explotante Una parte rodeada de dos zombies Una parte donde podía ser hueito a los demás Una parte donde le dispararía las minas conchetumare Una parte donde erís racista y donde no erís Una parte donde sabís cogerte bien las hierbas del piso Y hacerte tu porriño Una parte muy pelada Bueno, es recomendable aquí que se pesquen sus hierbas rojas Para los que no sepan por qué sirven Si tú la combináis con una verde Y una roja El efecto es como el de un sprite de vida Te combináis toda la vida de una Típico en todos los Resident Evil Desde el primero Desde el infinito Hasta el más allá La guapos leyer El bolasher El bolasher Ya, ya La foto A El maripoto Foto Ya, úsala Se me quemó la pitita Se me quema la mano Abro la puerta con la mano quemada Tengo sueño ¡Qué bárbaro, señor! Ya, estos tíos Hay que tenerles mucha paciencia Primero porque saltan Y tienes que escucharlos cuando gruñan Dispararles Ahí viene Uno Dos Uno Dos Cállate Cállate Ya los tengo cerca Ya se murió uno Pero ahí viene el otro ¡Hijo puto! ¡Joder! Ah, no way Muérete Y ahí quedó Por el fuego No se preocupen, chiquitos Que más adelante Se puede ir a apagar Vamos a apagarlos Con unas mantas Mojadas Y... Vamos a entrar al otro lado De la oficina Jugar cosas que solo Galaxia Y esos chiquitos Saben Esos chiquitines Ya, ya Mucho, mucho, mucho Entramos No, 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 no Por un lado sería bueno Se pudiera matar al Nemesis Pero por otro ¿De qué me sirve? Si me puede matar No he pescado la cinta de tinta ¿Cómo voy a poder grabar mis partidas? Si me matan Nemesis Yo cagué Ah, con chocolate No voy a poder Tenía que haber pescado la cinta de tinta Al principio del juego ¿Cómo tan weón? Bueno Ahora tengo que poner Entrar a la comisaría No más Me va a matar El conche somático Bueno Después yo les voy a Tratar de enseñarles Un tuto De cómo Sacarle la chucha Al Shimon No, al Nemesis De cómo ganarla Al Nemesis En modo difícil Porque me dije Tengo un tutorial acá Un video Que me dicen Cómo darle una buena paliza Al maricón Pero Siempre el culiado Si es a la igualdad soy Ay, ahora Que pesqué Me pesqué Un resfriado Chuz Conche Eso madre Me dio calambre en la mano Un dos Los micrófonos Proba, prueba Los micrófonos Los amores El sexo Un dos Chicas Lindo Esta cuestión Del encendedor No la vamos a ocupar Hasta más adelante Así que falta mucho A ver Podría hacerme un Un buen pitillo Con eso Pero vamos a hacer Güenes ¿Cómo se llama Este tipo de güenes? Bien Ahorrativo Del Banco Santander Por loco Del Banco del Estado Los que sabemos Morrar Poche loco Ya Ahora sí que se ve Un poco más clara La imagen Supongo Ya Vamos bajando Todas las cuestiones Vamos a entrar A la comisaría Así como así O vamos a hacer Una pillería Una pillería Loco A ver A ver Necesito La pura credencial De este De este Wendelbrad Y los vamos a dejar Con una de las partes Más favoritas Del juego Abrir la puerta Comenzá Ya Llame ya Nemesio Apareció Nemesio Uhhh Que rico Le pichulearon La cara Me trombe Bueno vamos a hacer Algo bien rico Me cojan el carnet De huevón Y pica la concha Tomare Picala 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 Sorry por ser tan gallina Sorry 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 Pero es que no tengo cinta de guardado Y se me matan Tengo que empezar Todo de nuevo Bueno 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 Chiquitos Aquí soy el Shaman Y les da saludos Aquí a todos los suscriptores Y a todos los que nos están viendo Y saludos también A Chicaso Y a The Game Que nos ha ayudado En nuestro último aporte de video Pronto se vienen Los videos de Slenderman Y también Videos de Nightmare House Que me encargaron por allí Via internet Que me dijeron por mensaje Así que pronto Voy a subir otros juegos Más Más modernos Igual nosotros somos Los reyes de los clásicos Bueno no tan clásico Pero espero que les haya gustado Este video Y sigan viendo Las otras partes Ya se viene la parte 3 Se viene Se viene Se viene Así que atento Se viene Se viene La parte 3 Ok Se despide el Shaman Y espero que les gusten Los videos Que se están viendo Aquí en este pinche En este pinche canal Suscríbanse Y comenten Y punten Por favor Adiós